Si juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos y demás funciones que el cargo de alcalde municipal de Yopalma imponentes. Y la señora y la concejal electa, Marieli Muñoz Martínez. Ellos son mano firme en seguridad, corazón grande en política social, manos puras para manejar con total rectitud los recursos del departamento y de la ciudad de Yopalma. Si mi Dios me permite ser el alcalde de Yopalma, tenga usted la plena seguridad que usted también va a ser parte de mi gobierno. Bueno, lo primero que tengo que decir amigos es que Josué Alirio Barrera llegó a la gobernación del Casanare gracias al apoyo de John Jairo Torres alias Calzones. Si desean revisar esos detalles pueden visitar este informe de La Silla Vacía titulado El Factor John Calzones en la victoria uribista en Casanare. ¿Quién es Josué Alirio Barrera? Según Revista Semana, este personaje es un apasionado por los caballos y tuvo que enfrentar duros momentos en su niñez debido a los grupos armados que llegaron a su pueblo. Algo que sin duda con el pasar de los años lo motivó a incursionar en la política para servir disque a la comunidad. Bueno, repito, esto lo dice Revista Semana, pero vamos a revisar quién es realmente este personaje y quiénes están detrás de él. Voy a compartir con ustedes esta caída de trinos de Juan Poe, el investigador. Invito a quienes tengan cuenta en Twitter a que lo sigan. Estimo mucho a esa familia, tanto a los hermanos de John Jairo, como a la esposa, como a los hijos y a él mismo. Así es de que le deseo lo mejor de parte del Dios Todopoderoso. ¿Sabían que el actual senador de la República, Josué Alirio Barrera, senador por el Centro Democrático, es amigo personal de John Jairo Torres, alias John Calizones, es alcalde de Yopal, a quien se le comprobaron nechos con el narcotraficante, Germán Sánchez Rey, alias Coletas, socio de nada más y nada menos que del narcotraficante, alias El Loco Barrera? Este narco, alias El Loco Barrera, es uno de los narcotraficantes colombianos más notorios y violentos. Fue sentenciado en el año 2016 a 35 años de prisión y multado con 10 millones de dólares por dirigir una descomunal red de tráfico de coca que se expandió por todos los continentes y duró más de una década. Este es el personal que está aquí en camisa blanca y aquí lo vemos en otra foto en su oficina. Aquí repito, en círculo rojo, está el candidato presidencial de erotivismo y al lado alias Calzones, acá sonriente con camisa roja y blazer blanco. John Calzones fue condenado a 3 años y 7 meses de prisión en el año 2017, por participar en la construcción irregular del predio La Bendición, propiedad de testaferros del narcotraficante alias Coletas, capturado en 2010 en Colombia y extraditado a España. El narco Germán Sánchez Rey, lo vemos en esa foto, vinculado a John Calzones, amigo personal de Josué Alirio Barrera, era testaferro de Daniel Barrera alias el Loco Barrera. Este personaje Germán Sánchez Rey era encargado de manejar las relaciones entre narcos colombianos y españoles para transportar miles de kilos de droga por vía marítima a la ciudad de Galicia, en España. Aquí vemos las imágenes, aquí vemos este organigrama de la lista Clinton, aquí en este círculo rojo está Germán Sánchez Rey, aquí vemos en la parte superior izquierda está Daniel Barrera, quien era socio de las FARC, de los guerrilleros de las FARC. Entonces seguimos por acá, vemos acá un informe de Caracol Rayo, John Calzones además fue detenido en 2016 por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, vemos la foto de ese personaje. La Fiscalía le hizo extinción a nueve bienes de su propiedad avaluados en cerca de 200 mil millones de pesos por presuntamente provenir de recursos de los narcos. Entonces seguimos por aquí, uno de los bienes más ostentosos que se le incautaron a John Calzones fue su hotel La Bendición en Yopal, Casanare. Estas fueron las imágenes del operativo en el cual miembros de la Fiscalía y la Policía llegaron hasta su lujosa propiedad. Ahí vemos imágenes de sus propiedades. En este video, el futuro candidato del uribismo confiesa su amistad con John Calzones y su familia. Barrera fue gobernador de Casanare entre el año 2016 y 2019, igual periodo de John Calzones como alcalde de Yopal, quien se posesionó con brazalete de limpeg, amigos, pero dejó la alcaldía por la condena en el año de 2017. Estimo mucho a esa familia, tanto a los hermanos de John Jairo, como a la esposa, como a los hijos y a él mismo. Así es de que le deseo lo mejor de parte del Dios Todopoderoso. Estimo mucho a esa familia, tanto a los hermanos de John Jairo, como a la esposa, como a los hijos y a él mismo. Así es de que le deseo lo mejor de parte del Dios Todopoderoso. Hola, hola, quiero mostrarles acá al fondo, podemos ver al senador Alirio Barrera, está ingresando montado en un caballo a la plenaria, queriendo burlarse, queriendo ridiculizar una medida simbólica que se adoptó durante la semana pasada acá en el Congreso de la República, que lo que quiere es invitar al sector público, invitar al Congreso, invitar a las entidades públicas a que seamos cofraternos con los animales, a que los tengamos en cuenta en nuestra vida diaria, a que reconfiguremos esas relaciones. Él quiere ridiculizar una medida que se ha tomado en favor de los animales, trayendo un animal, además a estresarlo, y que mucho menos está apto para ser parte de estos espacios, de estos escenarios. Un senador que además por todos es conocido, está en contra de los derechos de los animales, es violento con los animales. Lo hemos escuchado varias veces en distintos escenarios, incluso en la Comisión Quinta, cuando estábamos debatiendo un proyecto de ley para eliminar las prácticas crueles con animales, diciendo que los animales están hechos para eso, para matarlos, para sacrificarlos, para torturarlos. Analizaba el tema y decía, bueno, ¿qué irá a pasar con los gallos finos? Teniendo en cuenta que esta raza solamente se cría, se crece y se prepara para esto, porque usted, un gallo fino, lo tiene de pequeños animales de dos meses, en el patio sin que los pongan a pelear, se matan ellos solos. Las gallinas finas no son como las taparucas que llaman, que son como las gallinas deponedoras, sino ellas ya tienen en su mentalidad eso, porque en los patios se matan y tocan enjaularlos desde pequeños, no sé si hay aquí personas que cuiden gatos finos, y ellos son desde niños, son para eso. Yo no estoy diciendo contra el proyecto nada, es ver qué se hace con estos animales, porque entrarían en extinción. ¿Quién va a cuidar un gallo fino desde pequeño y para qué? ¿Quién va a cuidar un toro de casta y para qué si su único fin es un toro de hoyo? ¿Quién va a cuidar un toro de casta?